Es una competición muy bonita, yo la conozco y a mí es una competición que me trae unos recuerdos grandísimos y nosotros tenemos una ilusión tremenda. Creemos que hemos dado un paso muy importante al pasar una eliminatoria contra el Nápoles, que yo creo que era uno de los equipos complicados de esta competición y ahora viene otro complicado, como es el Bayer Leverkusen. Un partido muy bonito, el primero en nuestra casa y hay que salir fuertes. Sabemos que los equipos alemanes siempre son físicamente muy fuertes, trabajan muchísimo, corren mucho y luego tienen gente arriba que desequilibra. Intentaremos jugar con nuestras armas en nuestra casa, intentar sacar un resultado bueno e intentar no encajar siempre es importante. Van a ser peligrosos, aunque lleven ahora una racha un poco peor ahí en Liga. Yo creo que es un gran rival, siempre suele jugar Champions League, siempre es un equipo que el equipo que se enfrenta a él sufre para ganarle y para nada tenemos que pensar en esa racha que llevan. Sabemos que tienen grandísimos jugadores, como he dicho antes, que estos equipos son muy fuertes, van para adelante y hay que saber contrarrestarlos bien. Gracias. Gracias.